¡Gracias! 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 ¡Iquiera derecha, aquí no izquierda! ¡No lo vemos! ¡Ahora manos libre de lo cierto! ¡No de paz! ¡Ahora! ¡Aged derecha no sé! ¡Pierna de atrás! La punta mía arriba, sube abajo. Márvito. Tengo la paleta arriba. Ahí. Gerecha. Debe abajo. Vamos a hacer la derecha. Debe abajo. Debe abajo. Debe abajo. derecha derecha acá ahí 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 pasa acá ahí pasa ahí echarte el pasito atrás ahí 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 pasito atrás no te muevas al frente mía ahí izquierda pasa atrás derecha y para ahí ahí boom boom ya está no probarlo ahí no le haganlo ahí